Ahora vamos a hablar con una de las empresas que forman parte de este evento y hablamos de pedidos, ya por eso nos acompaña Juan López, él es gerente general de pedidos, ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Comentanos un poco acerca de la participación de la marca. Recién estuviste formando parte también de un conversatorio. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes muy bien. Bueno, la verdad que es una experiencia increíble, la verdad que el evento está muy bueno. Venimos acá a poder contar un poco nuestra experiencia, nuestro trabajo y también escuchar y aprender de pares profesionales increíbles, así que disfrutando mucho el momento. Bueno, y una empresa también que ha crecido enormemente en los últimos años y que cada vez está más posicionada en el mercado. Sí, la verdad que los últimos años fueron desafíos increíbles. Hemos creo que revolucionado la industria y brindado una buena experiencia a los usuarios que generó un crecimiento exponencial. Y bueno, la idea es seguir brindando buenas experiencias a nuestros usuarios para que podamos seguir recorriendo este camino juntos. ¿Los principales desafíos, ya que mencionás que estuvieron atravesando algunos, cuáles fueron? Tenemos de todo tipo. Creo que la tecnología avanza a pasos agigantados hoy con la inteligencia artificial y el aprendizaje que tenemos hoy con la tecnología es increíble. Incorporar esa tecnología en nuestros servicios, que somos una empresa tecnológica, fue uno de los principales objetivos y sumar de esa forma nuevas experiencias a los usuarios creo que es un desafío gigante. Y sin duda también conocer el mercado local, que es nuevo, saber qué es lo que el usuario necesita, quiere y también utilizar esa inteligencia para conocer mejor al usuario y personalizar cada vez más esa experiencia al usuario. ¿Cuáles crees que son esas metas o objetivos principales a los que está apuntando Pedidos Ya? Nuestro objetivo es que las personas que necesiten algo de forma inmediata podamos resolverles el problema y para eso tenemos trabajo y también tenemos tecnología y el gran desafío es poner esa tecnología al uso de los usuarios. Hoy una persona puede... muchas de las cosas que va a necesitar en pocos minutos los puede encontrar en Pedidos Ya y si no también ponemos a disposición nuestra flota de logística y si tiene que llevar desde su oficina hasta su casa un juego de llaves que se olvidó, la tecnología Pedidos Ya hace que eso puede ser entregado en 10 o 5 minutos. Entonces esa es nuestra ambición como empresa. ¿Están apuntando a nuevos mercados en este momento? Internacionalmente siempre estamos lanzando nuevos mercados, estamos en más de 70 países y es la empresa más grande del mundo en lo que hacemos. Y en Paraguay también hemos lanzado ciudades, estamos planificando también nuevos servicios, tenemos un supermercado que también está incorporando en nuevas ciudades, así que todo el tiempo estamos incorporando nuevos targets y crecimiento y el 2024 no es una excepción. Entre esos 70 países que mencionas, ¿cuáles serían los más fuertes en este momento para Pedidos Ya? Mira, Pedidos Ya pertenece a una empresa que se llama Delivery Hero y Pedidos Ya, como marca, está en Latinoamérica, está en 15 países. Obviamente los negocios más grandes son Argentina, Chile, pero bueno, Paraguay realmente es un mercado que creció muchísimo en los últimos años y logramos convertirnos en líderes y referentes de la industria. Y eso es el desafío, como líderes hacer que la torta crezca y empezar a generar cada vez usuarios muy satisfechos que hagan que las ocasiones de consumo vayan incrementando. Bueno, felicitaciones por este crecimiento sostenido realmente para Pedidos Ya. Vamos a seguir acompañándoles también en este evento. Muchas gracias, en el plazo. Bueno, ahora nosotros vamos a seguir recorriendo por acá en el Top of Mind 2024, en su segunda y última jornada. Mientras tanto te dejo a vos con más canciones y enseguida regresamos aquí.